Hoy en Prosti Tales se viene la historia de... ¡Cockzilla! Sí, no Godzilla, ¡Cockzilla! Bueno, quiero aclarar que esta historia para mí es una historia muy dramática, pero al mismo tiempo muy divertida. Así que, gracias a Dios, me acuerdo de algunas partes de la historia. No me acuerdo de todo... Yo tengo como dos años de mi vida, como que no me acuerdo de mucho. Tengo como... Está todo en blanco. Pero me acuerdo de momentitos. Y ese es un momento icónico, traumático, pero icónico que me acuerdo. La historia de Cockzilla. Así que, empezaremos. Recuerden, stream Don Diva, link en bio. Vayan a escuchar Don Diva, link en bio. Bueno, ahora sigo contando mi historia. Stream Don Diva. Don Diva, they call me Don Diva. Ok, ahí va. Bueno, cuyo chico en el carro y llegamos a una llamada. Y yo veo a la casa y digo, ¡Uuuh, una mansión! Bougie, he got money. Y una chica que estaba sentada atrás me agarra y me dice, Good luck, we calling Cockzilla. Y yo tipo, ¿cómo lo llaman? Y me dice, lo llamamos Cockzilla. Y yo tipo, cuestión de que bajo voy. Esto es la casa. No me acuerdo mucho qué pasó en el medio, pero me acuerdo un momento que la peló. Y me queda así. Nunca vi algo así en mi vida. Yo creo que ese hombre tenía una deformidad. Onda, eso no era normal. Él estaba llamando a chicas en el servicio porque claramente nadie en su sano juicio se sienta en eso. Era tipo, mira, justo tengo esta en la mano. Era una onda esto, pero más gordo. Pero así de largo. Onda, mira mi cabeza y mira esto. Era gigante. Era una cosa, yo me quedo así. Y yo en mi mente fuera de joda, chabón. Yo soy muy chiquitita. Yo soy muy, soy una petaquita. Soy menudita. Dije, acá tengo que ver cómo me salvo. Entonces yo agarré y dije, estoy descompuesta. Me siento mal. Y el hijo de rey miliputa. Para mí también él tenía el fetiche de la chiquitita. Para mí tipo me vio a mí y dijo, acá está bueno porque estás bien chiquitita. Y dijo, tranqui, tranqui. Siéntate un ratito que llamo al proxeneta y extendemos un par de horas. Y te puedes tranquilizar acá. Yo te agarro y te voy a darme un té. Y yo tipo, un té. Yo me tengo que ir a la mierda. Ni en pedo me siento en eso. Entonces digo, bueno, plan B. Fui al baño y me di un par de saques. Porque en ese momento yo me drogaba un montón, obviamente. Y para los que saben, los saques son digestivos. Y le cagué todo el baño. Tipo, me agarré una cagadera y cagué por todos lados. Y me aseguré de ponerme tipo los cachetes del culo. De agarrarme los cachetes del culo para que se escuchen bien los pedos. Y tipo, ay, perdón. Aparte de esa manera me aseguré que nunca más me llame. Onda, que no quiera verme nunca más. La caca me salvó. Gracias. Coxzilla, bye. Gracias. Gracias.